Bien, hola, ¿qué tal madristas? Hoy, durante la jornada madristas, Madrid ha hecho un comunicado oficial, ¿cuál? Bien, pues haciendo oficial el fichaje de Fran García, algo que tampoco es, bueno, súper sorprendente porque ya se sabía, ¿no? Desde enero que dijo el presidente del Rayo que gracias por no haber fichado todavía a Fran García y haberlo hecho ya para junio, pues es algo que ya sabemos todos, ¿no? Al final es un jugador de veintipoco años, va a cobrar, bueno, se ha pagado cinco millones únicamente al Rayo, así que súper barato. Aunque salga mal, son cinco millones, no pasa nada. Tiene contrato, si mal no recuerdo, hasta junio de 2019, un poco como va a ser el de Bellingham, seis añitos, ¿eh? Y bueno, estuvo siete años en la cantera madridista, ha hecho tres grandes temporadas en el Rayo Vallecano. La verdad es que, oye, es un jugador bastante interesante de la fábrica madridista, así que, bueno, veremos cuánto juega porque Mendy con las lesiones, bueno, puede jugar bastante Fran García. Si no se ficha alguien, que veremos, yo creo que, bueno, veremos qué pasa, pero lo veo un poco complicado, ojalá que sí. Así que Fran García, que para mí sería suplente, un suplente interesante para una plantilla, veremos si juega titular o no. Pero bueno, es un lateral ofensivo, así que junto a Vinicius por ahí podemos atacar mejor. Es verdad que hay que tener cuidado con las espaldas que puede dejar de Fran García. A ver, los centrales tienen que estar un poquito ahí espabilados porque, bueno, es verdad que sube mucho, pero luego, claro, para bajar, que es verdad que baja mucho también, es bastante rápido. No son Marcelos los últimos años, pero bueno, hay que tener cuidado. Así que será presentado el lunes, 12 de junio, la Ciudad Deportiva de Real Madrid sobre las 12 de la mañana. Así que, bienvenido Fran García.